Es parte del trabajo, a veces se gana, a veces se pierde y bueno, nada, seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien, nada más. Es un grupo tranquilo que bueno, viene trabajando desde mucho tiempo y bueno, creo que si caemos hoy, vamos a seguir haciendo las cosas bien para bueno, prepararnos y el tercer partido hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Ahora estoy jugando por la selección y bueno, tengo que dar de todo corazón para la selección, jugar para la selección. ¡Gracias!